¿Cómo están amigos? Una vez más aquí vamos a hacer un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de una de las herramientas, una de las muchas herramientas que existen para poder realizar teletrabajo. Muy conveniente por estos días y vamos a analizar en esta ocasión Team Beaver. Muy bien, Team Beaver es un software que nos permite poder conectarnos remotamente a otros equipos o que se conecten a nuestro equipo desde cualquier otro lugar utilizando internet. Y desde allí poder hacer muchas operaciones, por ejemplo, intercambiar archivos, asistencia remota, etc. Muchas, muchas otras cosas que nos ofrece Team Beaver. Y se pueden conectar no solamente en equipos Windows o Linux, sino también en equipos que, o en dispositivos que usen sistema operativo Android o iOS. Muy bien, dentro de las soluciones que nos ofrece, como les habíamos dicho, está el acceso remoto, el escritorio remoto, la colaboración entre equipos de una misma empresa. Por ejemplo, podrían conectarse a través de Team Beaver a una aplicación de la empresa. El internet de las cosas, la realidad aumentada, las reuniones en línea, muy importantes ahora para trabajar entre equipos, para hacer videoconferencias, por ejemplo. Hablar, por ejemplo, de los productos o servicios que ofrecen la empresa o qué soluciones necesita la empresa. No es necesario que estén los asociados todos sentados en una mesa, todos juntos, cada uno de su equipo, desde su casa o desde algún lugar donde se encuentren, podrían, podrían teletrabajar. Muy bien, entonces, Team Beaver también se integra con muchas otras aplicaciones. Aquí nos detalla las aplicaciones con las cuales se puede integrar, ¿no? Y las ventajas que ofrece, pues, es trabajar de forma descentralizada desde una sola ubicación, como les habíamos dicho, proporcionar soporte remoto para sus propias aplicaciones en dispositivo iOS y Android, usando el SDK para compartir la pantalla y muchas otras ventajas más que aquí las detalla. ¿Sí? Entonces, Team Beaver también tiene una versión gratuita, que es la que vamos a utilizar en este tutorial para hacer una práctica y tiene también sus versiones de pago, ¿no? Tiene sus versiones de pago que obviamente son mucho más potentes que la versión gratuita y ofrecen muchísimas otras herramientas muy interesantes para las empresas, para que sus trabajadores puedan teletrabajar, ¿no? Y que en estos días, pues, sea indispensable el teletrabajo. Muy bien, entonces vamos a descargar el software. Para descargarlo, simplemente nos vamos aquí donde dice Descarga y se nos va a abrir otra pantalla, tal como esta, va a detectar nuestro sistema operativo. En este caso, yo uso Linux, por eso es que me detecta el sistema operativo, pero si ustedes usan Windows, pues, entonces podrían descargar el software para Windows, ¿verdad? Dependiendo del sistema operativo que ustedes usen. Bien, la forma de descargar, entonces, Team Beaver es sencilla. Bien, una vez que ustedes han hecho la descarga, les va a aparecer una ventana como esta, donde dice aquí, dentro de sus opciones, dice Permitir el control remoto. Si ustedes desean que alguien se conecte a su dispositivo, entonces, ustedes le tendrán que proporcionar este ID y esta contraseña. Si por el contrario, ustedes son más, van a ser las personas que van a, van a tomar remotamente la administración de algún equipo, pues, ese, esa, esa otra persona que está en ese equipo deberá proporcionarle su ID de asociado, o sea, este, ¿verdad? Ustedes lo colocan aquí, le ponen aquí conectar y luego les va a pedir la contraseña y que les deberá proporcionar su, su asociado, ¿verdad? En este caso, la persona que usted desea hacerle el acceso, desea accesar a su computadora, el acceso remoto. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con una práctica. Vamos a, vamos a conectarnos a otro equipo donde nosotros vamos a hacerle un mantenimiento de su máquina remotamente, ¿verdad? Es una forma de teletrabajar. Bien, es solamente un ejemplo. Ustedes podrían hacer muchísimas otras cosas aquí con este software, como ya les había comentado. Bien, vamos para allá entonces. Muy bien, entonces, nuestro asociado, al cual le vamos a hacer una, una conexión remota para hacerle un mantenimiento de su equipo, nos ha dado ya su ID y también su contraseña. Vamos a ponerlo aquí entonces. Entonces, le damos clic aquí a donde dice conectar y luego nos va a pedir aquí el password que también nos ha proporcionado. Bien, y le damos clic al logon. Muy bien, como ustedes pueden observar, este es el equipo ya de la persona a la cual vamos a hacer una conexión remota. Ya le hemos hecho la conexión remota. Aquí ven, ellos, ella estaba usando, él está usando Windows. Bien, nosotros estamos ubicados en el distrito, aquí en Lima, por ejemplo, en el distrito de Breña. Esta persona está en un distrito que se llama Comas, que está más o menos a unos 20 o 25 kilómetros de aquí y podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Y solamente necesita una conexión a internet para poder conectarnos entre nosotros. Y también los miembros del equipo podríamos conectarnos a la misma vez. Muy bien, entonces fíjense, aquí están las opciones. Aquí están las opciones de Team Beaver que nos permite hacer. Estamos, ojo, en la versión gratuita. Ya, por ejemplo, aquí en acciones podemos bloquear a un usuario, reiniciar el equipo remoto. Bien, deshabilitar entrada remota, mostrar pantalla negra, enviar combinaciones. Aquí podríamos ver, podríamos ver la sesión a pantalla original. Podríamos establecer una escala para la pantalla. Podríamos optimizar la velocidad. Podríamos ajustar la resolución de pantalla. Sí, muy bien. En comunicación, fíjense en comunicar. Podríamos comunicarnos con esta persona vía chat. Vamos a abrir el chat, a ver. Y voy a ponerle aquí. Sí, ahí le estoy poniendo. Podríamos iniciar una conversación de chat. Bien. Entonces, fíjense aquí, archivos y extras. Podemos iniciar una grabación. Podemos grabar la pantalla. Miren, tenemos esa opción en la versión gratuita de grabar la pantalla. Y también transferir archivos. Es decir, podríamos transferir archivos desde mi computadora, por ejemplo, hacia la computadora de esta persona o viceversa. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense, quiero entrar a su navegador, por ejemplo. Aquí está. Estoy entrando a su navegador de Chrome. Fíjense, entonces, desde aquí puedo hacerle el mantenimiento a su computadora. De repente, esta computadora tiene virus, la de mi asociado, en este caso, ¿no? Puede tener virus, algún malware, algún software que esté funcionando deficientemente. O quisiera yo compartirle algún archivo, alguna, algo que esté en mi computadora. O podría ingresar quizás al servidor de esta máquina, etcétera. Puedo hacer muchas cosas con Team Beaver. Y eso que solamente, repito, estamos en la versión gratuita. Muy bien, amigos. Entonces, espero que con este tutorial les haya servido. Y que ustedes puedan, de esta manera, pues, tener una herramienta más para que ustedes puedan teletrabajar. Muy bien, nos vemos hasta la próxima.